¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y os traigo un vídeo en colaboración con Joins. Pues mi idea era traeros ropa para las próximas fiestas y para los BBBs, bodas, bautizos y comuniones. Pero el confinamiento se huele ya. Pero no pasa nada, que tú anoche vieja, anoche buena, ¿te quieres poner como la burbuja Frenchenet? Pues ponte igual. Tú ponte. Si es lo que te apetece, póntelo. Si yo me maquillaba en pleno confinamiento para ir a sentarme a la salita y hacer una videollamada, ¿por qué no te vas a poner tú toda mona para comerte los langostinos en casa? Yo lo veo. Yo lo veo. ¿Qué os explico? Revisando la web de Joins, ya estaban subiendo como los vestidos de fiesta. Y claro, a ver, un ano es de piedra. Entonces los ojos se le van a los vestidos esos tan chulos. Y me dije, a ver Eva, De cinco, cógite dos. No te cojas más, no te vuelvas loca. Entonces lo que he hecho, me he cogido dos y después me he hecho un, diríamos un total look, que no es un total look, porque claro, no me daba las prendas para hacerme un total look, pero hay zapatos. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar por el top. Por el top de los tops. O sea, no se puede empezar siempre por lo normalito, no. Hoy vamos a empezar bien. Y es este vestido. El vestidazo. Es un tono burdeos, con hilo plateado entre medias, lo que le hace totalmente brillante. Escote en pico. Y el corte va como siempre a la cintura, porque a mí es lo que me queda bien. Lleva manga larga para que no pasemos frío, pero es esta manga transparentosa con cierre aquí al puñito. Por detrás lleva la cremallera, que yo me lo he metido sin abrirle la cremallera, porque es elástico, o sea, estira, da de sí. Y por debajo lleva una rajita. Y si os dais cuenta, va como un poco fruncidito por aquí. Supongo que estilizará un poquito más. Me lo he probado, pero no me he hecho lowfit. Así que, no sé yo muy bien. ¿Cómo me quedará? El forro se ve de muy, muy buena calidad. La tela se ve de muy buena calidad. O sea, yo sería un vestido que me compraría en cualquier tienda aquí española. Tiene peso, la tela pesa, tiene caída. Me encanta, o sea, me encanta. Es precioso. Lleva como esta especie de cinturón, que le puedes poner algo encima. No, eso como veas. Calidad de 10. Joins me está asombrando cada día más con las calidades que tiene. Y he de decir que es algo más caro que Shihim, por ejemplo. Pero en forros, en calidad de la tela. Para mí, en cositas de esas, es mucho mejor. No he probado vestidos de fiesta como este. Bueno, al precio de este de los C100. Pero tela, eh, tela. Se ve muy bien. No sé cuánto cuesta, así unos 30 euros. No he tenido vestidos de 30 euros con esta calidad. A lo mejor alguno de ASOS, de estos de ofertísima. Pero que en su precio original igual estaban por los 80-100 euros. O sea, está súper bien. Como digo, tiene elástico. Con lo cual, se va a estar súper bien. El único problema que tengo con mi cuerpo y con mi mollita aquí en barriguera. Es que es totalmente recto. Y se me puede marcar. Pero, ¿qué es lo que hay? Ese era el vestido de salirse fuera de la zona de confort. Este es el vestido de quedarse. Es un vestido, como veis, verde. Largo, largo hasta el tobillo. Volvemos al cortar la cintura. ¿Qué esperáis? También el escote, así en pico. Son los tipos de escote que suele haber. Aparte de que a mí son los que me favorecen. Así que yo estoy encantadísima. La manguita también ancha. En este caso no lleva el puño este con la gomita. Sino que es normalito. Tiene bolsillos. Con lo que nos gusta un bolsillo. Y estos vestidos habitualmente a las trabillas son de porquería. Son un hilito del mismo color que el vestido. Pero un hilo que se rompe con mirarlo. En este caso, la misma tela que el vestido. Una buena trabilla que se pueda poner y apretar bien el cinturón. Una gozada. Es elástico. Da bastante de sí. O sea, quitarlo de la percha para que lo veáis. Veis que estira bastante. No deja de ser como una licra gorda. Pero mirad la caída que tiene. Pesa. No sé. Me gusta mucho también. No es mi color. Pero solo lo había en verde. Con lo cual me lo tuve que quedar en verde. Porque era el color que había. Y el corte del vestido me encantaba. Los bolsillos. Ideal. Me gusta un montón. Porque esto. Que para Navidad no. Pero que tienes una boda. Y no te quieres gastar ahí un riñón. Pues tú te pones esto. Te pones aquí un cinturón. Un mono de flores. Y vas divina. Que no te quieres poner tacones. Un zapato plano. Un zapato de tacón gordo. Un zapato de tacón fino. Que te queda bien con todo. Pero suelto. Un moño. O sea. Esto te lo pones con cualquier cosa. Y vas divina. Divina. Ojalá lo saque de más colores. Porque precioso. Calidad. Ideal. Genial. Genial. No sé en qué te hayan lo pedido. Pero 3XL. Genial. Y bueno. ¿Qué dices tú? Que para las fiestas no me quiero regalar tanto. Pero bueno. Voy a casa de mi abuela. Que podemos ir a casa de otras personas. Y voy a casa de mi abuela. Y quiero ir cómoda. Pero quiero ir bien. Pues. Una blazer. Una blazer. Que siempre es bien. Tener una en el armario. Y más negra. Que lo negro pega con todo. Con todo. Con todo. Con todo. A mí me encantan. Yo es que. Tercera. Cuarta. Quinta. Blazer. Negra. Tengo un problema. Tengo un problema con ellas. Forro. Muy importante. Porque tengo blazer que no llevan forro. Os las iré enseñando. Es manga tres cuartos. Y lleva este nudito. ¿Vale? Viene suelto. Yo le he hecho dos nuditos. La solapa. Y lleva aquí un botón delantero. Que se lo puedes poner o llevar suelta. Yo habitualmente. Nunca me las pongo por delante. Siempre las llevo sueltas. Es de llevar así. Estilo oversize. O sea. Por el corte que tiene. Más tipo oversize. Lleva hombreras. No demasiadas. Pero sí que lleva un poco de hombrerita. Y por detrás. Va aquí. Abierta. No sé si me estoy exhibiendo. Pero bueno. Va aquí. Abierta. No sé. Vuelvo a recalcar lo de la calidad de Joins. Tengo americanas. Tengo blazers. Mucho peores que esta. Y la verdad que me ha sorprendido. Cómoda. Las sombreras se ven bien. Hombre. No es una hombreraza. Que yo tampoco la quiero. Pero. Está bien. Está bien cosida. No sé. Lo único que no me gusta demasiado. Es que se ha rugado con mirarla. Es lo único malo que tiene. Pero por lo demás. Chapo. Y. Y que. Combinaríamos con una blazer. Para ir cómodos. Pues yo. Un vaquero. Al ser negra la blazer. No quería. Un vaquero. Demasiado. Demasiado. Oscuro. Y me cogí este. Que tenía. El detallito. De este doble cierre. Pero me he pasado. Tres. Cuatro. E incluso cinco pueblos. Porque en el último vídeo de Joins. Que os pondré por aquí. Dije que. Me había pedido. Grandos los pantalones. Me hice caso a mí misma. Y me pedí una talla menos. No. ¿Para qué? Me pedí la misma talla. Y estos son. Mucho más altos. Es que mirad el tiro. Miradme el tiro. Y me los puedo poner de sujetador. Literalmente. O sea. Yo esto me lo pongo. Y es que. Me llegan. Y me sobran. Pues una tonelada. Me quedan largos también. Yo les doy dos vueltas. Por debajo. Así que. Obviamente. No son talla. También hemos tenido un problema. Igual los veis un poco rojos. Realmente son. A ver si. No sé si lo veréis ahí. Un pelín rojos. No son rojizos. No son rojizos. Hemos tenido un problema en la lavadora. En cuanto los he metido a lavar. Los he metido con una camiseta roja. Que ha desteñido. Y. Les ha quedado el subtono rojo. Son más. Este tono. Que. Este tono. O este tono. Hay zonas. Que yo en persona. Se las veo demasiado rojas. Aunque. Ojalá en cámara. Se vea como es el pantalón. De verdad. Pero. La hemos liado. Poyito. La hemos liado. Son muy cómodos. Eso sí. Son finitos. Estos son como más de verano. Los del otro haul. Eran más. Más gorditos. Pero bueno. También un vaquero. Que sea finito. Tampoco. Ya sabes. Yo prefiero que sean cómodos. Que sean elásticos. Que no me aprieten. Ni me corten la circulación. Como me pasa con algunos. Y andar cómoda. Y tener talla. Que sean muy gordos. Yo los veo bien. Solo que. Ya os digo que me quedan muy grandes. Es que no sé si una talla. O incluso dos menos. O sea. Porque. Ya son amplios así. Pero es que encima. Dan. O sea. Dan mucha talla. Yo tengo 140 de cadera. Y hijas mías. Esto. Esto da mucho. Da mucho. Ya no sé ni lo que os he dicho. Porque me. Me enrollo mucho. Pero. Es que es alucinante. O sea. Da mucha talla. Es que cada vez que los miro. Los veo más rojos. Y finalizamos el total look más casual. Para lo que queráis. Porque ya veis que es un look muy sencillo. Con un vaquero y una blazer. Con zapatos. Son. Un estilo mocasín. Pero mirad que tacón. Y es que. Tanto mirad ropa. Tanto mirad ropa. Tanta colaboración de ropa. Que me dije. No tienes donde meter más ropa. Mírate algún complemento. Y vi este zapato. Que algunas diréis. Uf. Qué horterada. Uf. Qué horterada. Pero es que. A mí me parece muy especial. Y me parece muy cuqui. Muy cuqui. Que este tacón. O sea. Que se puede fastidiar en dos días. Pues a lo mejor. No os digo que no. Pero bueno. El zapato se ve. Se ve bien. Lo que pasa. Creo que es el momento ideal. Para hacer una nota aclaratoria. Y es que. Los zapatos los tuve. Puestos. Unos 10-15 minutos. Lo que tardé en hacerme. Como. Unas 10 fotos rápidas. Los clips. Que como veis. No duran nada. No sé. Dos. Tres minutos. Y el zapato izquierdo. Está totalmente destrozado. Se ha despegado. Los laterales de la suela. Y el tacón. También. Está. Fastidiado. Con lo cual. Están inservibles. Todo lo bueno. Que pueda decir. En este vídeo. De los zapatos. Queda totalmente invalidado. Porque no los recomiendo. Para nada. Lo que pasa. Yo tengo el pie. Muy ancho. Entonces. A mí. Ahora mismo. Me aprietan. Un pelín. De largo. Me van fenomenal. Yo pedí. Un 39. Y calzo. Un 39. O sea. Que perfecto. Simplemente. Que los tengo que. Agrandar un poco. De aquí. Que posibilidad. Los tengo. Que se los ponga a mi madre. Que usa el 38. Y me los dé un poco de sí. O meterlos en el congelador. Con papel de periódico. Húmedo. O algo así. Trucos de la mamá. Ella sabrá. A ver. Como me los da de sí. Esto es plástico. Al fin y al cabo. Ya os cuenta. Mirad. Es súper blandito. De atrás. Con lo cual. De aquí. Se va a acabar dando. Se van a dar. Con lo cual. Mi pie va a entrar. Va a entrar bien. Porque ahora entra. Lo que pasa es que. Como el zapato. No está dado así. Pues me hace un poco de daño. Me los voy a poner. Los voy a utilizar. Mucho. Seguro. Me encanta. Me flipan. Me encantan los mocasinas. Así. Altito. Simplemente. Que yo tengo mucho en peine. Entonces. Habitualmente. No me vale. Me arriesgué mucho. Sí. Pero. ¿Por qué me arriesgué? Porque me encantaron. La parte. La parte. De la tira de arriba. Facilita un poco más las cosas. Porque. Lleva. Este tipo de cierre. Con lo cual. No tienes que andar pegándote. Con la hebilla. De que si. Si. Que si. No. Tú vienes. Con. Tú metes aquí el tobillo. Tienes. No sé si me está enfocando. Vienes con. Metes el tobillo ahí. Enganchas. Aquí. Tiras. Y queda. Enganchadito. No sé si habéis visto algo. Pero bueno. Que es muy fácil de enganchar. Y es mucho. Más cómodo. Andar pegándote con la argollita. Que si. No doblo. Que si doblo. Genial. Preciosos. A mí. Me encantan. Son en negro. También creo que los había en marrón. Que yo al principio. Solo los encontraba en marrón. Y estaba dándome. A mí. Un telele. Porque los necesitaba en mi vida. En negro. Así que nada. Espero que os haya gustado todo. Porque. El haul. Acaba aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cookie. Espero que os haya gustado mucho. Siempre os digo lo mismo. ¿Verdad? Pues nada. Yo sé que. Es un poco triste. La situación en la que estamos viviendo. No sabemos. Como vamos a afrontar. Las navidades. No sabemos. Como vamos a afrontar. Nochebuena. Navidad. Las fiestas. Si va a haber más bodas. Si va a haber más bautizos. Si vamos a poder. Ponernos este tipo de vestidos. O no. En actos sociales. Pero lo que yo os digo. Es que si os apetece. Vestiros. Maquillaros. Peinaros. Que lo hagáis igualmente. Aunque sea para estar en casa. Porque. Nuestro bienestar mental. Es nuestro. Y tenemos que cuidar de él. Y es así. Y yo probablemente. Aunque esté en mi casa. En nochebuena. Me vista de mamá noel. Y en nochevieja. Pues me arregle como una puerta. Porque lo necesito. Así que nada. Espero que os haya gustado. El vídeo de hoy. Dejadme todo lo que queráis. Decirme en comentarios. Que yo os iré respondiendo. En cuanto pueda. Darme un like. Por favor. Darme un like. Porque así sabré. Si os está gustando el contenido. Que voy subiendo. Que os gusta. Que os gusta de verdad. Que os gustan mis vídeos. Suscribiros. Y daros a la campanita. Porque así. Youtube os avisará. En cuanto suba vídeo. Y. Si os apetece. Por favor. Si no os lleva mucho tiempo. Que no lo hace. Por favor. Compartidme. Compartidme. En vuestras redes sociales. Porque así. Haréis crecer esta familia. Y nada más. Espero que. Nos vemos en próximos vídeos. Y. Ser felices. Adiós. 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 Gracias.